Estoy con los flores que ninguno Otra noche haciendo plata para Bruno Full life será su futuro Les voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila para mí, mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un ratón, vas a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quiero gozar un ratón, vas a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que... Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los pajos se desploman Tus trampas en la lona Los toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no lo pueden Sacar en este idioma Y si hacen, tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos en Roma Pero pocos como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Pa' evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta Pa' contar rolas Bra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra'rra' Diamantes bajan por mi cuello y nada de esto es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma Se delatan tantas personas Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que trap está de moda Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora Tap 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 tap, quieren contarlo ahora